Dime si me echaste tu feria, porque entre yo pienso las 24 horas del dia Y dime tu me hiciste una averia, porque ya estoy pensando que en verdad yo soy mas tuya que el dia Yo no te he hecho nada, fue que te lleve a mi habitacion Hey que es lo que es mi gente El robo es natural, la verdadera grasa, la verdadera champola Tranquilo aqui en casita Ustedes saben Cogiendolo suave y viendo los acontecimientos Estoy viendo mucha gente vuelto loco en esto de la cuarentena Como que no están tomando las medidas de sanidad Sin macarilla, un grupo de gente aglomerado Bueno que Dios meta su mano Yo gracias a Dios me mantengo distante y siempre en mi casa Si voy a salir al colmado salgo, si salgo al super salgo Pero siempre me mantengo tranquilo en mi casa Mi gente gracias por el apoyo Ya desde el lunes estaremos ya transmitiendo ayer en Mengu Music Cogimos esta semana de vacaciones Pero ya el lunes estaremos incorporados ya a lo que es Mengu Music Yo soy Luano Radio Vienen muchas cosas buenas ahora Para este nuevo año 2021 Señores la Rosmaria El fenómeno la Rosmaria Cuanto talento tiene esa chamaquita señores Cuanto talento tiene esa niña Una niña apenas con 18 o 17 años Creo que cumplió Hace como alrededor de un mes Y la cosa que esa niña ha venido logrando En tan corto tiempo En su carrera artística Ese tema que ustedes oyen es junto con Con el fecho RD La loca mía Uno de los temas Que la dio a conocer a ella Y que la salta a la popularidad Que la da ya a conocer ya Ese público del fecho Todos sabemos que el fecho es un chamaquito Se puede decir de los chamaquitos ahora mismo Del género élite De la nueva camada De los chamaquitos que siempre se mantienen trabajando Que siempre tienen temas pegados Eso del teteo ha sido un escándalo El baile La interpretación El ritmo El dembow Una locura La Rosmaria que graba el tema La loca mía Con el fecho Yo fui de los que pude apreciar El talento que tiene esa niña Y esos tonos vocálicos Eso es una cosa impresionante Como ella puede interpretar Como le dije El talento que tiene esa niña Porque además de que puede De que tiene esos tonos vocálicos También rapea Que es algo importantísimo Te puede rapear Te puede cantar Te puede hacer cualquier ritmo Y en ese ritmo Que ella está Que ella está Que ella se está introduciendo Que se introdujo ya la música Porque ya la chamaquita grabó con Romeo Santos Para nadie es un secreto Para nadie es un secreto Esa canción Tú vas a tener que Tú vas a tener que Explicarme Esas interpretaciones Todo el mundo sabe Las cualidades que tiene la chamaquita Las cualidades que tiene esa niña Son cualidades Son dones que Dios le da A los seres humanos En la diferentes disciplinas Que se desarrollan Pero ustedes saben Que dentro de este género Hay gente que Que por su trayectoria que tienen Y por sus relaciones que tienen Creen que son dueños De la industria musical Y creen que ellos pueden Destruirle la carrera A cualquier artista Esta chamaquita Como Como todos sabemos No ha sido parte Del círculo De Aloe Fokker Ni de su Ni de su Ni de sus medios Una estrella brother Esa tipo es una estrella Esa tipo es una estrella Ella que no ha sido parte Del círculo O del circo De Aloe Fokker De ella entrevista La chamaquita salta a la popularidad La chamaquita tiene canciones Que pasan los 50 millones De visualizaciones Y ustedes saben Los que son seguidores del género Que ahora mismo 20, 25 millones Es más hasta 10 millones de reproducciones Como está ahora mismo Yutu La medida que ha venido tomando Porque ustedes saben Que Como estaba el mercado De la música Que estos tigres agarraban Los tigres poderosos Metían pilas de cuartos Y hacían billones De vuesos Se ha venido controlando Y esa chamaquita Ha metido Más de 50 millones De visualizaciones En una canción Como le dije Al no ser parte Del circo De Aloe Fokker Ni de sus medios De comunicación No dio entrevista Uno de sus manejadores Este muchacho El que estuvo Con la nueva escuela El Super Kenny Que es de los manejadores De ese proyecto Ha hecho tremendo trabajo Y hay que aplaudirlo más Porque se metieron A talento No tuvieron que usar El método Que se usa ahora mismo Que quizá Meter esa chamaquita En un escándalo Meterla en una De 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 Hay una mala campaña sucia, hay una campaña sucia de los medios de Alofocer de joderle la vida a ese proyecto musical, de joderle la vida a un proyecto musical que nace de gente pobre, humilde y de tipo trabajadores que han trabajado en la música como el Super Kenny en la nueva escuela. Un muchacho que nunca se ha visto envuelto en escándalos. Entonces da pena que estos tigres que son de que pro género, entonces tengan estos tipos de acciones. Entonces cada día más yo me doy cuenta que lo que me dicen a mí detrás de batidores del pana es realidad. El tipo es un puerco. La chamaquita graba con Romeo Santos una de sus canciones. De las canciones de esa que la llevó, que la que la llevó a la internacionalización. La chamaquita tiene ya la vista internacional porque grabó con Romeo Santos. ¿Quién es Romeo Santos? Un artista mundial e internacional, el rey de la bachata. ¿Qué pasa? Que en la entrevista que hizo el alfa, el jefe, con Alofockel en su medio. Cuando habla del proyecto de la Romaría, habla que esa chamaquita se le enseñaron. No voy a hablar más de la vaina del concurso de Acorrelo Leque porque yo sé todo el mundo lo sabe. A mí no me gusta estar repitiendo lo mismo. Yo no hablo como género, yo hablo como analista. Pues yo no ando encondiendo. Ya eso de los leques se sabe que ella ganó y el alfa no, lo que prometió no lo hizo. Pero ese proyecto con todo y todo de él, él mete al que él quiera. La vaina fue que hizo una promesa. Dice que si esa chamaquita había pasado por la mano de él, se la había llevado a Alofockel. A Alofockel que había tenido otro toque. Pero coño, ¿cuál es el toque alfa que tú me dices de Alofockel? Si por ahí pasan pilas de artista a diario, pasan pilas de artista en ese proyecto. De ahí no sale Cherry. ¿Dónde está Cherry? Cherry ni siquiera ha pegado tapo, que lo tienen ahí en un programa de ridículo. Como si él fuera un morita. Que eso es lo que le hace daño a un artista. Porque él, siendo un payaso, él está cubriendo un papel de humorista. Un tipo que es artista. Un tipo con muchísimo talento. Por ahí no sale un ejemplo en mi temblar a fama. ¿Dónde está pegado mi temblar a fama? Que también lo cogen de ridículo para reírse de él. Pero a eso le conviene porque eso lo pone en la palestra. Eso está bien por mi temblar a fama. Y quién más. Y muchísimos artistas que no salen a diario. El mismo Malví que fue artista de Alofockel. Da pena que uno tenga que inventar a Malví. Un chamaquito que es un tipo sano. Que me lo han dicho. Que es sano. Un tipo humilde. Pero el tipo pasó por ese proyecto. Es parte de ese proyecto. Y ustedes han visto lo que ha pasado con Malví. No ha pasado nada. Nada que tú digas reluciente en la carrera de Malví. Un tipo con talento. Entonces tú me estás diciendo a mí. Que si pasaba por esa plataforma. Cuando ven a ver esa chamaquita. Pasaba por esa plataforma. Y le azaraban su vida en una entrevista. Le preguntaban de eso mismo del Alfa. Como yo dije en un video anterior. Y la metían en un gancho. Y ya todo el público la iba a ver. La iba a ver de otra forma. Como ella va va bien. Y hay que felicitar al Super Kenny. Porque eso era una de las cosas que tenía que hacer el Alfa. Felicitar al Super Kenny por el trabajo que ha venido haciendo en ese proyecto. Felicitarlo. Coño que bien. Hay mucha gente que dicen que si es miedo de que la chamaquita ahorita se mete internacional. Pero si el Super Kenny y el equipo de trabajo trabaja de verdad con visión. Ahora mismo estuvieran escribiéndole a los Zuna, a los Alcángeles, a ese coro. Hay mucha gente que dice. No, pero que esa gente son pana de Alofoquer. Esa gente son amigos de Alofoquer. Claro. Pero no crea que los boricuas se van a apretar y que pasear a esa chamaquita. Eso es mentira. Él si va a buscar la forma de joderla. Pero los boricuas no caminan así. Eso es mentira. Dice que porque amigos de fulano. Eso es mentira. Si algo tienen esos tigres. Que esos tigres son reales. La mayoría de ellos son reales. Lo raro que no me encuentro. Es que esa chamaquita con el boom que tiene. Moluco no haya entrevistado a la Romaría. Entonces son pro género. Donde tú lo que tienes que estar recomendando. Que entrevisten a esa chamaquita. A la gente tuya. A los Moluco. A esos tigres. Moluco mira esa chamaquita. Yo no he visto la entrevista. De la chamaquita. En el programa de Moluco. Déjame ver. Porque cuando ven a ver la entrevista. Yo no me di cuenta. Entonces el Super Kenny. Es lo que tiene que seguir trabajando. Y buscarle las colaboraciones. A esa chamaquita. Porque esa chamaquita. Esa chamaquita del feeling. Y el talento de ella. Es para grabar con los una. Para grabar con Arcángel. Para grabar con esa gente. Que tienen esos tonitos. Y que sigan trabajando en ese flow. De R&B. Y no hay proyecto. Ahora mismo. Aquí. Fémino. Aquí no hay proyecto. Fémino. Ahora mismo. Con el talento que tiene esa chamaquita. Y no es por menopreciar a nadie. Ahorita esa chamaquita va a filmar. Yo se lo voy a recomendar. A esa chamaquita. A Catherine. A la chamaquita. A la chamaquita de allá. De Estados Unidos. La que trabaja con. Con. Con Interscore. Barolin. Barolin. Échale el ojo a esa chamaquita. Barolin. Barolin. Check this artist. I want that you check that girl. Rosmaria. Is one of the best proper. Proper artists in our country. I want that you check it out. All her music. And all the things. About her. Around her. Please. Barolin. Check this girl. Señores. Gracias. El Robler natural. La verdadera grasa. La verdadera champola. Le estaba hablando a. A una dominicana. También que nadie ha hablado de ella. Manager. Scout de Bucatalento. En Estados Unidos. Para Interscore. Barolin. Barolin. No podemos dejar. Que estos puercos. Acaben. Con. Con proyectos como este. No podemos dejar. Que puercos como este. Acaben con proyectos como la de la Rosmaría. Solamente porque no forman parte. Y porque no se benefician. Porque no forman parte. Y no se benefician. Porque todavía no han podido explotar un proyecto musical. Como ellos quieren. Siendo la plataforma grande. Y teniendo los contactos. Entonces si retamos. Multiplicamos. Y dividimos. Y si tú quieres atacar. Tú te vas por ahí. Dice. Usted no es de nada. Porque usted tiene todos los flow. Tiene toda la colaboración. Y usted ni al artista. Suyo lo ha podido pegar. Entonces de que que usted. Por eso yo muchas veces me quillaba con Rochi. Porque yo Rochi lo he apoyado de siempre sin conocerlo. Y para los que no. Para los que no saben. Yo manejé la página del movimiento paralelo. En sus inicios. Cuando tenía 150 mil seguidores. Yo y Karo Priri. Y yo. Usted nunca me ha habido hablando eso. Y hablaba con Rochi cada rato por teléfono. El chamaquito bacano. Y es puro. Pero a veces uno se quilla. Cuando yo veía. Que Rochi. Que el poder. La número uno. Mentira. Aquí no hay número uno. Aquí todo el mundo tiene la competencia. Claro. Pero es la número uno por el nivel de fanaticada. Y por el nivel de seguidores. No por el nivel de contenido. Ni por el nivel de ayuda. Número uno. Usted que usted ayuda. Y ayuda a los chamaquitos. Entonces no me venga con esa. Pero siempre estamos apoyando. El Robre. La grasa. Vamos a seguir apoyando ese proyecto de la Romaría. Que esa es una de.